Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Un guardia nacional estadounidense es disparado mientras dormía. Al principio se creyó que era un accidente. Una recién casada casi se convierte en viuda cuando su esposo estuvo a punto de morir. Los detectives sospechan que alguien trató de matarlo con gentileza. Mientras investigan el asesinato de un hombre de negocios, los detectives se encuentran con una red de mentiras y pocas pistas sólidas. En busca de respuestas, van a una biblioteca. A veces, el sospechoso menos probable se convierte en la persona que pudo cometer un asesinato. El llamado sexo débil ha llegado a ser subestimado en medio de las investigaciones. Pero las mujeres asesinas han roto todos estos estereotipos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. En Estados Unidos, hay más de 3.000 criminales que serán ejecutados por homicidio. Solo 42 de ellos son mujeres. Es fácil pensar que las mujeres no pueden cometer un crimen violento. Pero quizás esos estereotipos equivocados son la razón por la que, para las mujeres, es más fácil salirse con la suya. Pero una vez que las sospechas llegan hasta ellas, los investigadores forenses son responsables de probar su culpabilidad. El 1 de febrero de 1988, los paramédicos del condado de Dorham, Carolina del Norte, acuden al hogar de Bárbara y Russell Stagger. Russell Stagger fue disparado en la cabeza mientras dormía. Un arma calibre .25 y un casquillo usado yacían a su lado en la cama. Llorando, Bárbara Stagger explica lo sucedido. Aún soñó lenta. Por accidente, había tomado el arma que usaban para protegerse de ladrones. Había tocado el gatillo y el arma disparó. Aunque gravemente herido, Russell Stagger seguía vivo. Los doctores hicieron lo que pudieron para salvarlo, pero horas después, se confirmó el terrible pronóstico. Le dicen a Bárbara que su esposo no podría recuperarse. Ella acepta que retiren los equipos que le prolongaban la vida. Russell Stagger muere esa tarde sin recuperar la conciencia. La comunidad lamentó su pérdida. Stagger era respetado en Dorham como el entrenador del equipo de béisbol. Una vez, cuando se había reducido el presupuesto para el equipo, él tomó la iniciativa y donó su propio dinero para compensar el déficit. Cuando Stagger no defendía a su equipo, defendía a su país como sargento en la Guardia Nacional. La policía se preparaba para declarar su muerte como accidente. Pero su primera esposa, Lynn Snow, no estaba tan segura. Comentó sus sospechas a la policía. Aún era amiga de Russell, quien le dijo que su relación con Bárbara se había deteriorado. Hasta el punto en que temía por su seguridad. Ella le pide a la policía que no cierre el caso. Según Snow, Russell dijo que Bárbara tenía un desastroso apetito por dinero, ropa y joyas. Russell no estaba seguro de dónde conseguía todo su dinero. Yo... lo que puedo decir... Para confirmar la historia de la primera esposa, los detectives interrogan a otros amigos de la víctima. Era el mejor entrenador. Sus compañeros de la Guardia Nacional afirman que Russell Stoddard era instructor de tiro y tenía un extremo cuidado con las armas. Para el capitán de policía Ricky Buchanan, las dudas eran suficientes para mantener abierto el caso. Nadie que conociera tanto sobre armas habría dormido con una bajo la nomada y particularmente sin el seguro puesto. Nadie que esté cuerdo lo haría. Pero eso fue lo que ocurrió según la versión de Bárbara. Buchanan ya no sabía qué creer. Era hora de investigar más de cerca a la viuda. Descubre que Bárbara Stager tenía órdenes de arresto por sobregirar cheques compulsivamente. Incluso había falsificado la firma de su esposo en solicitudes de crédito. Pero en cada ocasión lograba pagar sus deudas y evitaba ser arrestada. Pero luego pediría más dinero. Lo que la llevaría a obtenerlo de formas cada vez más retorcidas. Había escrito un libro llamado Muerte Prematura sobre un hombre que se había matado por accidente. Aunque era ficción, se basaba en la experiencia que tuvo con su primer esposo, Larry Ford. Quien murió en un inusual accidente de tiro un año antes de su matrimonio con Russell Stager. A través del libro, Bárbara encontró la forma de beneficiarse de la tragedia. Ella lo envió al editorial Double Day Publishing. Ellos le enviaron una respuesta negativa. Pero ella quitó el logo de la carta y lo pegó en una hoja de papel y escribió una carta de aprobación en la que conseguiría 25,000 dólares por adelantado con el libro. Usando la carta falsificada, Bárbara Stager consiguió un préstamo bancario. Pero algunos amigos llamaron a la editorial para saber la fecha de publicación del libro. Y les respondieron que fue rechazado. Russell se enteró, pero pudo perdonar a Bárbara. Ella regresó los 25,000 dólares y el banco no la demandó. Pero para los detectives, parecía que ella había elegido otro objetivo para satisfacer su ambición. 25,000 dólares era una cifra pequeña en comparación con la póliza de Russell Stager. Al sumar sus pólizas, se supo que la viuda obtendría más de 200,000 dólares con su muerte. Bárbara Stager era conocida por mentir para obtener dinero. Bucanán sospechaba que también era capaz de matar. Él sabía que ella disparó. Ahora debía probar que no fue un accidente. Bárbara le había dicho a la policía que no sabía cómo disparar. Pero los amigos de Russell no estaban de acuerdo. Dijeron que Bárbara era excelente en el tiro. El mismo Russell le había enseñado. Parecía que sus lecciones fueron usadas en su contra. Los investigadores sabían que si hallaban más inconsistencias en la historia de Bárbara, podrían construir un caso. Interrogan a todos los paramédicos, oficiales y doctores que escucharon la versión de Bárbara sobre el accidente. Pero ninguno obtuvo la misma versión. Verán, yo creo que... Ella les dijo a los paramédicos que tomó el arma cuando un perro que ladraba le hizo creer que había un ladrón cerca. Le dijo a alguien más que la alarma de su hijo la había despertado. ¿3 y 37? Sí, señor. Ella trató de mover el arma para que su esposo no confundiera a su hijo con un ladrón. Y luego dijo que... Bárbara Stager creó una serie de mentiras de las que no podía librarse. Pero la policía tenía un plan para sacarla de su propio engaño. Para atrapar a la asesina, los investigadores crean una ingeniosa trampa. Le piden a la viuda de Russell Stager que reconstruya el accidente para ellos. Muchas gracias. Está bien. Ella estuvo dispuesta a aceptar. Señor Stager, nos gustaría... Cuando los detectives le preguntaron si podían grabar la demostración, dijo que sí una vez más. Sería de gran ayuda, gracias. Ella disparó a su esposo el lunes y volvió a dormir en casa el viernes. No creo que en circunstancias normales una persona hubiese hecho eso si el disparo fue accidental. Y ella lo reconstruyó. Y lo hizo sin emoción, sin vacilar. Ni siquiera. Simplemente. Esta vez, Bárbara afirmó que disparó el arma mientras estaba en un estado soñoliento. Empecé a despertar y me levanté. Todavía estaba soñolienta. Y le disparé porque no sabía. Se puso los lentes y encendió la luz. Colocó la cabeza de su esposo en su regazo tratando de revivirlo. Cuando los paramédicos llegan, la víctima aún parecía que dormía y no había sido movido. Para las autoridades era claro que Russell Stager no recibió ayuda de su esposa. De hecho, entre el momento de la llamada de auxilio y la llegada de los paramédicos, se había vestido mientras que su esposo moría. Después de su demostración, lo único que quiso saber era cómo las compañías de seguros se darían cuenta de que la muerte había sido accidental. Hasta que eso fuese oficial, ella no recibiría un centavo. Bueno, primero no podemos. Los detectives le dijeron que aún faltaba papeleo. Después se fueron. Tenían lo que necesitaban en la cinta. Espero que jamás me suceda. No le di ninguna indicación de que estuviese satisfecho con lo que hacía. Pero al marcharme, estaba segura de que declararíamos la muerte como accidental. Pero con la cinta la teníamos. Los detectives analizan la cinta de la demostración de Barbara Stager con el fin de hallar inconsistencias. Ella les dijo que había disparado el arma mientras la sostenía al lado de la cama. Pero la ciencia forense cuenta otra historia. La bala atravesó el lado derecho inferior del cráneo de la víctima hacia el ojo izquierdo. En esta posición, se determina que el arma apuntaba hacia abajo. Pero según la versión de Barbara, la bala hubiese salido disparada hacia arriba. Esto nos indicó que estaba encima y detrás de Ross cuando apretó el gatillo. Esta no fue la única inconsistencia. Si la pistola hubiese sido disparada debajo de las sábanas, como dijo Barbara, habría quemaduras de pólvora en la tela. Pero no se halló ninguna. Eso indicaba que el arma fue disparada a una distancia de la cama. Pero el casquillo yacía al lado de la víctima. Nada era consistente. Pero todo apuntaba a la culpabilidad de Barbara. ¿Cómo está? Pero eso no fue todo. La policía descubre que horas después de reconstruir el incidente, presentó junto a dos familiares el testamento de la víctima para su legitimación. Aunque tenía la firma de Russell Stager, los únicos testigos eran parientes cercanos de Barbara. Dice que es la única beneficiaria. La empleada recordó que Barbara no mostró emoción alguna durante el proceso. Al darse cuenta de la rapidez con la que Barbara trató de beneficiarse del documento, los detectives lo examinan como pista potencial. Comparan la firma del testamento con la de los papeles de la víctima. Descubren que definitivamente había sido falsificada. Fue solo uno más de los documentos falsificados de Barbara. La herencia y el dinero del seguro podrían haber sido el motivo para asesinar a su esposo. O simplemente lo había hecho para beneficiarse del accidente de Russell. Se necesitaba una pista más tangible para vincularla con el asesinato intencional de su esposo. Se presta atención a la proximidad entre el casquillo disparado con el cuerpo de la víctima. El arma es llevada al laboratorio de la Oficina Estatal de Investigación en Carolina del Norte. Allí, expertos analizan más de 30.000 piezas de evidencia cada año para agencias estatales, locales y militares de la ley. Con la prueba de balística, los investigadores descubren que los casquillos de bala son eyectados a un metro del arma. No era lógico que el casquillo estuviese tan cerca de la cabeza de la víctima, a menos que Bárbara lo hubiese movido después de disparar. La policía descubre que habían surgido dudas similares durante la investigación de la muerte de su primer esposo. De acuerdo con reportajes sobre la muerte de su primer esposo, se observó que la posición del casquillo era sospechosa, pero no era suficiente evidencia para abrir un caso de homicidio. Parecía que Bárbara había recurrido a viejos trucos, pero esta vez no se saldría con la suya. Los investigadores creían tener un caso sólido contra Bárbara Stagger, pero la pieza de evidencia más convincente se encontró a kilómetros de la escena. Uno de los anteriores alumnos de Russell encuentra una cinta de audio en el gimnasio del colegio. Cuando lo escucha con su hermano, se reconoce la voz de su ex-entrenador Russell Stagger. Pero si es Stagger, estoy seguro. Si me llega a ocurrir algo, quiero que sepan que... ¿Pero qué dice? Ellos llevan la cinta a la policía. Allí Russell habló de las sospechas que tenía sobre su esposa, desde sus gastos compulsivos, la muerte de su primer esposo y de su miedo de que él pudiera ser el siguiente. Si me llegara... La cinta, junto con la evidencia balística, bastaba para llevar el caso a juicio. La fiscalía presentó los motivos y los hechos que llevaron a la muerte de Russell Stagger. Los problemas financieros de Bárbara habían llegado a un punto crítico. Si no obtenía una gran cantidad de dinero, caería en bancarrota. Una mañana, cuando la presión se volvió muy grande, Barbar Stagger se levantó y apuntó a su objetivo. La evidencia forense era convincente. No se puede hacer nada. La verdadera trayectoria de bala no coincidía con la de la historia de Bárbara. Tampoco la ubicación del casquillo utilizado. Cuando el fiscal mostró la cinta que contenía las sospechas de Russell Stagger, no había marcha atrás para Bárbara. Escuchar eso en el tribunal tuvo un gran impacto. Fue la primera vez que oí de un homicidio donde la víctima tuvo la oportunidad de declarar desde el estrado. Fue como si el mismo Ross estuviese ahí. Aunque Bárbara Stagger soñaba con oro, terminó tras unas rejas de acero. Con base en la evidencia fue acusada del asesinato en primer grado de su esposo y sentenciada a cadena perpetua. Una muerte por disparo deja pistas obvias, pero una muerte bondadosa puede pasar desapercibida incluso por años. Entonces, cariño, ¿qué opinas? En abril de 1989, el reverendo Dwight Moore y su nueva esposa Blanche regresaban a su hogar en Carolina del Norte después de su luna de miel. Era el segundo matrimonio de ambos y estaban ansiosos por su nuevo comienzo. Bueno, cariño, creo que será genial. Fue una dicha conyugal. Hasta que en el ferry de Cape May-Lewis, el reverendo Moore cayó gravemente enfermo. Blanche llevó a su esposo de vuelta a Winston-Salem a fin de ayudarlo a recuperar la salud. Listo, cariño. Era una buena cocinera y pensó que algunos de sus platillos serían de ayuda. A pesar de sus cuidados, la condición de su esposo empeora. Finalmente, fue llevado al hospital debido a unos severos calambres abdominales. El doctor creía que era un caso de gripe intestinal. Pero el reverendo dijo que sus síntomas empezaron poco después de haber limpiado unos químicos vencidos de su garaje. Pensó que quizás esa era la causa. O tal vez fueron los químicos que había rociado recientemente en su jardín. Los doctores realizan varias pruebas para determinar si estuvo expuesto a algún químico. arsénico. Los resultados mostraron niveles sorprendentes de arsénico. Como el envenenamiento por arsénico es algo poco común, el médico forense John Botts investiga el origen de la toxina. no creía que el reverendo Moore se hubiese infectado solo con limpiar su garaje. El arsénico se encuentra en algunos fungicidas e insecticidas, así que los envenenamientos accidentales son posibles pero muy inusuales. El arsénico es un elemento metálico altamente tóxico. Todos tenemos rastros de esta sustancia, pero el reverendo Moore demostró una tolerancia a este elemento casi sobrehumana. Consumió lo suficiente como para matar a 10 personas. Es casi imposible ingerir esa cantidad por accidente. Hay ciertos medicamentos que contienen arsénico. Se usan en medicina veterinaria contra algunos tipos de parásitos, pero hay muy pocos medicamentos para humanos en este país, casi ninguno, que contengan arsénico. Los familiares se reúnen a su alrededor sin saber si sobreviviría a uno de los mayores niveles de envenenamiento de arsénico registrados. ¿Pero qué ocurrió? Se puso enfermo. Le traje la comida a mi esposo. Lentamente recuperaba sus fuerzas gracias a los platos preparados por su esposa. Oh, eso es excelente. ¿Cómo lo hace? Haber sobrevivido por tanto tiempo indicaba que recibió pequeñas dosis por un periodo prolongado, lo que incrementó su tolerancia. Es decir, podría haber sido envenenado sistemáticamente. Pero su sufrimiento no había terminado. Otras pruebas indicaron que sus niveles de arsénico se incrementaron mientras estaba en el hospital. La oficina de investigación sospechaba que hubiese un crimen, así que desocuparon la habitación del reverendo y colocaron un guardia en la puerta. Tengo órdenes de desocupar la habitación. El paciente no comió nada que proviniera de fuera del hospital. Los investigadores creían que estaba siendo envenenado por alguien que conocía, alguien en quien confiaba, quizás uno de sus familiares. Su primer sospechoso fue su hijo, un bioquímico. Él sabría cómo hacerlo, pero no tuvo la oportunidad de suministrar el veneno. Significa mucho para usted, ¿no? Claro. Mientras la policía trataba de proteger al reverendo, el hospital intentaba curarlo. Le suministraron un agente quelante, una sustancia que se une con el arsénico y expulsa esta sustancia del cuerpo. El tratamiento fue tan doloroso como el veneno. Mientras, los detectives lo interrogan a fin de hallar pistas sobre quién pudo haberlo envenenado. Mientras hablaban de sus familiares, Moore describió su noviazgo con Blanche. Un detalle llamó la atención de los agentes. El anterior novio de Blanche, Raymond Reed, había muerto de una enfermedad con todos los síntomas de la gripe estomacal, síntomas muy similares a los que el reverendo tenía. Hay algo que... Los investigadores ahondan en el pasado de Blanche. Yo... No, no, es algo sospechoso. Hola, cariño. Buenos días. Buenos días. Había conocido a Raymond Reed, su anterior novio, mientras trabajaba en la tienda que él manejaba. Estuvieron juntos por 15 años hasta que Reed fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que ataca la médula espinal. Su primer síntoma es debilidad, que puede pasar a la parálisis y a veces la muerte. Pero otro detalle aterrador sobre este síndrome es que es uno de los síntomas del envenenamiento prolongado por arsénico. Para probar esa teoría, los investigadores piden los registros médicos de Reed. Mientras esperan, toman una muestra del cabello del reverendo para saber por cuánto tiempo fue envenenado. Llévalo al... El cabello es una sustancia muy útil en los casos de envenenamiento por arsénico, ya que mientras crece, el arsénico que está en la sangre se depositará en las raíces de ese cabello. ¿Cómo le va? Como una Dalila de tiempos modernos, Blanche creyó que no la acusaría si cortaba el cabello de su esposo. Serás el más atractivo en todo el hospital. Pero cuando llevó a su hermano al hospital para hacerlo, ya era demasiado tarde. Los investigadores ya tenían la muestra que necesitaban. Al analizar el cabello del reverendo Moore, se descubre que estaba contaminado con arsénico desde la raíz hasta la punta. Es decir, que había ingerido constantemente la toxina. Había tenido dos dosis grandes siete y ocho meses antes, en noviembre y diciembre de 1988. Estuvo ese tiempo en el hospital, pero no se detectó el veneno. Pero no se pudo decir lo mismo de Raymond Reed. Cuando los investigadores leen sus registros médicos, hacen un alarmante hallazgo. Reed había muerto por un terrible error. En algún momento durante su hospitalización, los doctores realizaron un análisis de metales pesados, pero los resultados se perdieron temporalmente en medio del papeleo. Reed murió en ese periodo. Tres años después, mientras se investiga el pasado de Blanche Moore, finalmente los doctores y los oficiales ven los resultados. Raymond Reed había sido envenenado. Parecía que Blanche usaba más que azúcar y especias para condimentar sus platos. En Carolina del Norte, los investigadores sospechan que Blanche Moore es una envenenadora en serie. De acuerdo con el fiscal del distrito de Fawcett, Vincent Riebel, Moore se benefició de la muerte de su novio Raymond Reed. Ella hizo que la incluyera en su testamento mientras él estaba en el hospital. no tenía nada de dinero hasta que el señor Reed falleció. Muy bien, detective. Los detectives solo podían guiarse por sospechas. Si Blanche había envenenado a su esposo, la evidencia estaba enterrada con él. Ahora los detectives tenían que cavar para poder lograr su caso. No sé cómo ocurrió. Ya veo. Aunque casi nunca se sospecha de envenenamiento por arsénico, si se busca es fácil de encontrar. La sustancia permanece en el cuerpo mucho después de terminar su función fatal. La oficina de investigación obtuvo el permiso de exhumar el cuerpo. La mejor pista del arsénico es que no desaparece, se adhiere al tejido. Es descrito como un metal pesado, es un elemento, es una sustancia ideal para buscar por qué estaba allí. Los rayos X pueden mostrar una gran dosis de arsénico en el estómago. Otra señal del envenenamiento son franjas descoloridas en las uñas de los dedos. El cuerpo de Reed tenía esas marcas. La forma más precisa de determinar la presencia de arsénico en los restos es la prueba de Ranch. En la oficina del forense se extraen muestras de tejido del cuerpo de Reed. Luego, se disuelven en ácido y se coloca un alambre de cobre en la sustancia resultante. Si hay arsénico, se adherirá al cable y le dará un color negro. La prueba fue positiva. De acuerdo con las muestras de cabello, Reed fue envenenado durante seis meses antes de morir. Otras pruebas confirman el resultado. Y cuando analizamos la concentración de arsénico en sus tejidos, vimos que tenía niveles muy altos, niveles asociados con toxicidad, niveles letales, potencialmente letales. Ahora, había dos hombres envenenados y uno de ellos estaba muerto. La única conexión entre ellos era Blanche Moore. Para los amigos de Blanche, se trataba de una racha de mala suerte. Pero para los detectives, Blanche tuvo mucha suerte para haber evadido las sospechas por tanto tiempo. Después de que Reed falleció, Blanche recibió lo que tenía, una herencia de 80 mil dólares. Pero quizás Reed no fue su primera víctima. Los investigadores descubren que 13 años antes de que Reed se enfermara, el primer esposo de Blanche, Jameson Taylor, falleció también de forma misteriosa. Su cuerpo fue exhumado. y también resultó positivo por envenenamiento por arsénico. El patrón era evidente. Para Blanche, parecía que el camino al corazón de un hombre y a su dinero era a través de su estómago. Pero el reverendo Moore, el actual esposo de Blanche, era una presa mayor. Su seguro y bienes le daban un valor de 250 mil dólares si moría. Pero ella aún no podía obtenerlos. Moore luchaba por su vida. Los doctores no suelen pensar en el envenenamiento hasta que es muy tarde. Pero a diferencia de Taylor y Reed, el reverendo Moore sobrevive afortunadamente. la evidencia forense ayudó a los agentes a seguir el rastro de crímenes de Blanche. Ella llevaba a sus víctimas hasta la muerte, fingiendo cuidarlos durante sus peores momentos. Señora, espere un momento, por favor. Blanche alimentó a Reed hasta matarlo. Hola, cariño. Te daré algo muy delicioso. Sin duda, planeaba servirle el mismo platillo al reverendo Moore. Pero aunque la salud del sacerdote ya no corría peligro, el caso en contra de su esposa sí lo hacía. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Había que probar que ella era una envenenadora en serie. Eso está muy bueno. Nos preocupaba que ella tratara de engañar esta vez al jurado y los convenciera con su encanto de que era inocente de este crimen. Hola, señora Moore. Hola, detective. Al ser arrestada por los asesinatos de James Taylor y Raymond Reed, ella niega todos los cargos, afirmando que era víctima de una enorme conspiración. No es cierto. Tenemos que arrestarla. No fui yo. Cuando llegó al estrado, negó haber llevado comida al hospital y acusó a las enfermeras y doctores de mentir sobre ella. Los acusó de falsificar los registros médicos en ese tiempo que indicaban que ella traía comida casera al paciente. Más de 50 testigos de varios hospitales recordaban la apariencia amable de Blanche y sus habilidades culinarias. Pero en realidad, Blanche no cocinaba para alimentar. Su propio testimonio convenció al jurado de que mentía. Pero se requirió analizar toda la evidencia forense para probarlo. Pero, ¿qué es lo que quieren saber? Blanche Moore fue acusada por el asesinato en primer grado de Raymond Reed. En vista de que usted... También fue acusada de agredir con un arma letal al reverendo Moore. Pero yo estaba cuidándolo. Él sobrevive al ataque y pronto se divorcia de su esposa asesina. Blanche Moore recibe una dosis de su propia medicina. El juez la sentencia a escoger la muerte por gas venenoso o por una inyección letal. Como ya había sido condenada a muerte, no fue juzgada por la muerte de su primer esposo James Taylor. 60% de las mujeres asesinas usan venenos. Esto destruye a la víctima por dentro, pero preserva la apariencia inocente de la responsable. Pero las asesinas más sutiles son las que nunca aparecen en la escena del crimen. El 21 de enero de 1992, la intensa búsqueda de un hombre desaparecido cerca de Kingston, Carolina del Norte, llega a un espantoso final. Las autoridades al fin encuentran el cuerpo de Billy White, un exitoso vendedor de seguros. Había sido disparado cerca de su camioneta en un camino solitario. Los bolsillos de la víctima estaban afuera y su billetera vacía. A primera vista, el motivo parecía ser el robo. El agente especial de la agencia de investigación Ken Raper acude a la escena. No tenía mucho para continuar. Parecía que tenía dos disparos, uno en el pecho y otro en su lado izquierdo. Eran de un arma. En ese momento pensé que eran perdigones doble cero o triple cero. Parece que tiene dos disparos. Pero no había casquillos en la escena. Hacer la autopsia. Oficial, puede... La única pista en el lugar era una huella de neumáticos cerca del cuerpo de la víctima. La huella es fotografiada desde todos los ángulos para compararla con la de un posible auto sospechoso. Los investigadores hablan con la esposa de la víctima, Sylvia White. Ella cree que su esposo fue asesinado mientras iba a ver a un nuevo cliente. Con el sujeto. Sylvia a veces trabajaba como la secretaria de su esposo. Declara que un hombre llamado Timmy Connors la había llamado para comprar una gran póliza de seguros. Estaba interesado en comprar una póliza. Ella dio los datos de Connors a su esposo para cerrar la venta. Billy iría a donde fuese para conocer a un nuevo cliente. Él quería ir y concretarla. Su entusiasmo pudo haberlo llevado hasta la muerte. Era agradable, no muy hablador. La policía interroga a sus compañeros de trabajo. Tenía varios clientes. Ninguno había visto a Connors. ¿Puedo ayudarle? Disculpe. Y el único contacto que tuvo Sylvia con él fue a través del teléfono. El señor White. No era mucho para seguir, pero el misterioso cliente era el único indicio de la policía. Se pide información a la comunidad a través de la televisión y anuncios publicitarios. Entonces. Luego, una informante anónima llama a la policía. Les dice que un carpintero de cabello largo había pedido a varias personas que asesinaran a Billy White. También mencionó el lugar donde este carpintero trabajaba, pero no sabía el nombre del sujeto. Tenía que llamar a la policía. ¿Qué sucede? Los investigadores se dirigen al lugar, pero no hallan a nadie que concuerde con la descripción. Al mismo tiempo, los detectives trabajan con agencias de la ley locales para revisar las fotos de prontuario y hallar a un sospechoso. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que revisar estos documentos. Mientras la policía interrogaba a familiares de Sylvia White, descubren que ella había contratado a un hombre llamado Linwood Taylor para hacer varios trabajos. La foto de Taylor coincidía con la descripción. Los investigadores también descubren que él trabajaba en el lugar mencionado por la informante. Taylor es interrogado. Al principio negó conocer a los White, pero los investigadores sabían que era mentira y se lo dijeron. Sí, estaba en... Pero luego confesó haber cometido el asesinato. Dijo que el motivo fue el dinero. Fue contratado para matar a Billy White. Confesó que la persona que había planeado todo fue Sylvia White. El agente Eric Smith estuvo presente en el interrogatorio. Dijo que conocía a Sylvia White desde hace un año y que en ese tiempo ella le contó historias de su esposo que él la maltrataba y abusaba. El señor Taylor dijo que llegó a sentir pena por la señora Sylvia White, pero también que en el momento del interrogatorio ya no creía en muchas de las historias que ella le había dicho. Taylor afirmó que Sylvia le había ofrecido 20 mil dólares y una camioneta si mataba a su esposo. Conocía a... Él dijo que lo haría, pero no tenía el valor. Sylvia se impacientó. Luego le reveló un secreto. Ella le dijo que si él no podía hacerlo, ella lo haría. Que no era la primera vez que había tenido un hijastro que no le agradaba, así que metió su cabeza en una bolsa hasta que dejó de respirar. La muerte del hijastro de Sylvia 10 años atrás fue declarada como accidente. Si las afirmaciones de Taylor sobre Sylvia eran ciertas, entonces la viuda dolida era en realidad una asesina sangre fría que no se detendría ante nada a fin de obtener lo que quisiera. Ella puede... Ahora los detectives necesitaban pruebas de que ella estaba involucrada. ¿Por cuánto? Taylor le contó a la policía durante su confesión que su tío Ernest Basden también estaba involucrado en la muerte de Billy White. Aquí está Basden. Señor Basden, mucho gusto. Por favor, tome asiento. Basden fue llamado a la estación. Se reunió con el señor Taylor. Al principio negó haber matado al vendedor de seguros. Él regresó y... Pero luego, como su sobrino, se dio cuenta de que lo mejor era decir la verdad. Él también confiesa el asesinato. Dijo que él había apretado el gatillo ya que necesitaba el dinero, el dinero de Sylvia White. La policía tenía dos confesiones separadas y ambas implicaban a la viuda de la víctima. Puede que hubiese pagado a los asesinos de su esposo, pero no compró su silencio. Los agentes debían confirmar las confesiones con pruebas sólidas si querían crear un caso contra Sylvia White. Todo lo que tenían para vincular a los sujetos con el crimen eran las huellas dejadas en la escena. Obtienen una orden para examinar las huellas de los autos de Linwood Taylor. Se remolcó un cutlass y un camaro y cuando llegué y observé las huellas de las llantas, las llantas de ambos vehículos, supe que debíamos removerlas del camaro ya que eran consistentes con el diseño que vi en la escena aquel día. Una prueba de laboratorio de las huellas de la llanta confirma que el auto de Taylor estuvo en la escena del crimen. Luego, los detectives van a la casa de Taylor, donde encuentran un tesoro entre la basura. en la casa de Taylor, los investigadores encuentran una pila de desperdicios en la parte trasera y la basura estaba quemada. Pudieron encontrar los restos de varios casquillos allí. La parte de plástico fue quemada, destruida, pero el casquillo seguía allí. Posiblemente fueron los casquillos desaparecidos de la escena del crimen. La oficina de investigación los analiza. Pero aún no tenían el arma asesina. Taylor y Basden declararon haber cortado el arma con una sierra y que luego la incrustaron en un envase de cemento y la lanzaron por un puente. Fuimos al área del río Neus y varios buzos entraron en el agua y después de cinco o diez minutos localizaron el envase al lado norte del puente y tal como Taylor declaró estaba lleno de cemento. Literalmente la policía tenía evidencia concreta que apoyaba la teoría de Taylor, pero aún debían probar que era el arma asesina. Como ya no podía ser disparada, se analizan armas similares en el laboratorio. Las pruebas de balística verifican la historia de Taylor sobre la distancia en la que White recibió el disparo. Taylor y Buston ahora estaban implicados, pero faltaba probar la relación entre Sylvia White y el asesinato. Sylvia insistió en que no conocía a Taylor, pero los investigadores tenían testigos que los habían visto juntos. Taylor admitió haber recibido un pago parcial de 1,500 dólares de White días después del asesinato. Los detectives encuentran el origen del dinero. Un amigo de la familia y socio del señor White le había dado a Sylvia 1,500 dólares unos días antes. pudimos encontrar el banco que hizo efectivo el cheque que la señora White endosó. Taylor nos dijo que el dinero que recibió estaba en un sobre, un sobre bancario. Era del mismo banco que hizo efectivo el cheque de Sylvia. Taylor también declaró que Sylvia había intentado matar a su esposo antes de contratarlo. Ella le dijo que había leído sobre plantas venenosas en la biblioteca. Trató de darle algunas pero solo se enfermó. Los investigadores sabían que si podían vincular a Sylvia con los libros sobre venenos podrían probar que ella trató de matar a su esposo. Puede ser este. Los agentes van a la biblioteca a buscar pistas. Allí encuentran varios libros sobre plantas venenosas. A un libro le faltaban páginas. De acuerdo con el índice esas páginas trataban de la cicuta una planta común en el área. El agente Smith manda a buscar huellas en el libro. Le dije que era un 50-50 pero que lo necesitábamos para vincular a la señora White con el crimen. Y él buscó el libro lo sacó de la biblioteca y lo envió al laboratorio. Cerca de las páginas desaparecidas encuentran una huella de palma. Al compararla con la huella de Sylvia White la coincidencia fue perfecta. Paso a paso la oficina de investigación construye un caso contra Sylvia White y sus cómplices. La evidencia hallada en el laboratorio definitivamente vinculó el auto de Linwood Taylor con la escena. Pudimos corroborar la historia que Sylvia White le dijo a Taylor sobre Timmy Connors a través de los interrogatorios. La pieza faltante fue la huella de Sylvia White en el libro de plantas venenosas en Carolina del Norte lo que la vinculó con el libro. La evidencia encontrada implicaba a Sylvia White en la muerte de su esposo. Mientras la evidencia se reúne la verdad sale a la luz. Basden dijo que su sobrino Linwood Taylor le habló sobre el asesinato durante una fiesta en octubre del año anterior. Sí, claro. Pero Basden hizo oídos sordos hasta que tuvo problemas económicos. Pero piénsalo. En enero aceptó el encargo por dinero. Taylor actuando como Tim Connors ya se había comunicado con Billy White. Contando con el interés del vendedor de seguros en ir a cualquier lugar para cerrar un trato Taylor lo lleva al camino solitario. Allí Basden lo embosca y aprieta el gatillo. ambos toman el dinero del vendedor y recogen los casquillos usados. Luego van a la casa de Taylor donde queman los casquillos y su ropa. Pero aún quedaba evidencia por destruir. Taylor corta el arma y la incrusta en cemento. Luego lanzan el arma al río. Con eso Taylor y Basden pensaron que estaban fuera de sospecha. Pero los investigadores los atrapan junto a Sylvia White. El caso contra la viuda ahora era sólido. Aún así Sylvia White podía salirse con la suya al menos hasta ahora. Para reforzar el caso los detectives confirman la historia de Taylor de que Sylvia había asesinado a su hijastro 10 años antes. Exhumamos el cuerpo y lo llevamos a Chapel Hill y los resultados de ese examen médico revelaron que Billy White había recibido lesiones antes de su muerte por las que no había un tratamiento médico documentado. Una de ellas era una fractura en el cráneo. Una bolsa de plástico fue encontrada en la tráquea del niño. La víctima había sido asesinada. Antes de que comenzara el juicio por el asesinato de su esposo Sylvia White fue arrestada por el asesinato de su hijastro. Recibió cadena perpetua. Pero eso no es todo con la confesión de Linwood Taylor y la evidencia forense que la respaldaba Sylvia no tenía con qué defenderse. En 1993 se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposo y fue sentenciada a otra cadena perpetua más 10 años. Linwood Taylor y Ernest Basden también fueron acusados de asesinato en primer grado. Taylor recibió perpetua. Por apretar el gatillo Basden fue condenado a muerte. Sylvia White trató la muerte de su esposo como un negocio. Contrató a alguien que hiciera el trabajo por ella lo que le facilitó las cosas. Blanche Moore y Barbara Stager usaron otras técnicas para distanciarse de sus crímenes. Blanche Taylor Moore se hizo pasar por un alma caritativa mientras envenenaba a sus víctimas. Barbara Stager fingía matar por error haciendo que sus crímenes parecieran accidentes trágicos. En cada caso los forenses revelaron una historia diferente. Puede que las mujeres no sean tan agresivas como los hombres pero sus métodos pueden ser igual de letales. La policía está empezando a darse cuenta de esto pero sin importar si un asesino es furtivo o evidente discreto o sangriento cuando la ciencia forense entra en escena las probabilidades de llevar a una mujer ante la justicia son igual de altas.